¿Cómo es el mercado de los autos eléctricos en nuestro país? El informe de Nayarabekio. Si bien el mercado de autos eléctricos en Argentina aún es muy acotado comparado con Europa y Asia, poco a poco va ganando volumen. Según un informe del Sistema de Información Online del Mercado Automotor, en 2020 el patentamiento de este tipo de vehículos, híbridos y eléctricos, creció un 53,9% al alcanzar las 2.383 unidades vendidas. Primero, para tener un panorama, el año pasado se vendieron unos 350.000 autos en total del mercado en la Argentina, de los cuales, híbridos, aquellos que llevan motor de combustión y un motor eléctrico, se vendieron unos 2.400 aproximadamente. Y eléctricos, 100%, que se enchufan y andan solo con un motor eléctrico, unas 39 unidades. ¿Qué significa? Que el mercado es muy pequeñito todavía e incipiente. ¿Pero qué va a pasar? China, para el año 2023, va a dejar de vender autos con motor de combustión. Eso va a hacer que haya como una explosión que se está esperando, que va a hacer crecer todos los mercados. Estamos muy contentos con los resultados que ha tenido la venta de este modelo Nissan Leaf. En Argentina, y también en la mayoría de los mercados de Latinoamérica, obviamente este nuevo tipo de tecnología han ido creciendo, pero obviamente están en una etapa de adaptación, una etapa temprana. La desventaja hoy de un auto eléctrico es la autonomía, o sea que es corta, el precio que es muy elevado para comprarlo, y el tiempo que tarda en recargarse y la poca infraestructura que hay para cargarlo. Argentina tiene proyectos de ley en agenda desde hace tiempo para promover la utilización de vehículos eléctricos y sistemas de movilidad sostenibles que, sin embargo, no avanzan. Solo están vigentes decretos que benefician la importación de este tipo de vehículos y que otorgan aranceles preferenciales para la importación.